Debido a los cuestionamientos, la presentadora Milagro Flores aclaró lo que le causa la presencia de Alejandra Rubio en el canal. Milagro dijo, no me quería pronunciar así el tema, pero debido a los malos entendidos, prefiero aclararle las cosas. 1. Yo no tengo planes de dejar mi trabajo, no lo hice antes que tuve ofertas laborales donde me ofrecían más dinero para que dejara HCH. 2. Yo no tengo por qué estar incómoda con la presencia de Alejandra Rubio en el canal. La incómoda debería ser ella, que se fue hablando mal del canal y ahora regresa sin vergüenza alguna. 3. Yo tengo paz en mi corazón, yo nunca he hablado mal de ella, ni me he referido en mal cuando estaba en el canal, ni cuando C4. Sin embargo, recuerden la cantidad de veces que Alejandra me tiró HCH en redes y yo nunca me pronuncié al respecto ni reaccioné a ninguno de sus videos ofendiéndome. 5. Agradezco a mi mami, ella fue la que me dijo, hija no te dejes llevar por el dinero. 6. En la vida vale más ser agradecidos con quienes te recibieron, no puedes morder la mano que te ha dado de comer. Definitivamente mi mami tenía razón, gracias a Dios que siempre me muestra el camino que debo seguir. 6. Dios conoce mi corazón y sabe que jamás haré algo en contra de alguien. Por HCH han pasado muchas chicas y con todas he tenido la oportunidad de trabajar y si ya no están en el canal, sus motivos tendrán. 7. Yo nunca he interferido para que alguna se vaya, yo no tengo ingerencia alguna en las contrataciones o despidos del canal. 8. No me volveré a referir al tema, ustedes saben, la CSA y las indirectas en redes no es lo mío, no me gusta por eso lo aclaro, más directa no puedo ser. 9. Finalmente la presentadora dijo, ya tengo 7 años de formar parte de HCH y si sigo es porque Dios así lo ha permitido. Yo seguiré trabajando como hasta ahora lo he estado haciendo. Solo me queda agradecerles por el cariño, gracias por seguirme y pendientes de nuevos proyectos dentro de HCH y fuera del país. Lo llevo al corazón, gracias por estar pendientes de mí atentamente en Milagros Flores.